Hoy tú es bailar, es como estar bailando solo, tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo, yo una sola vez, bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, separar jamás el cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, todos destines, corazón con corazón en un solo salón, son bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos también. Nuestra balada va a soñar, vamos a probar, probar el arte, volar, bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar,